en el informativo del Eje Cafetero. ¿Qué causas en mi interior? Has dejado mi alma herida y sin vida mi corazón. Es difícil vivir pensando... 7.38 minutos. Estamos en Radio Qué Buena 92.1 FM. Desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos también en Rizaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. El Facebook Live de la emisora activo para que usted participe. Como el teléfono en cabina si quiere llamar también 606-342-1050. Invitados a esta hora John Anderson Martínez Restrepo. Él es el cantante y compositor Ander Martínez del género urbano. Está también Liliana Patricia Bedoya Forero promotora de eventos y artistas y estora cultural eje la famosa Patty Promotora. Así que para Ander Martínez y Patty Promotora la bienvenida, doctor Germán. Sí, le doy los muy buenos días a Patty, a Ander vamos a hablar, Ander, de su carrera musical. Contémosle un poquito a nuestra audiencia cómo ha sido esa trayectoria. Usted, ¿de dónde es? Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor Germán? Álvaro, mesa de trabajo. Y todos los que están escuchando en este momento la emisora y nos ven por las redes sociales. Un saludo muy especial para todos ellos. Yo soy antioqueño, vengo de un pueblo llamado Yarumal, Antioquia. ¿De Yarumal, Antioquia? Sí, señor, Yarumal, Antioquia. Hace ya aproximadamente más de 15 años vivo acá en el Eje Cafetero. ¿Se vino a vivir a Pereira? Sí, señor, por cuestiones familiares vivo acá en Pereira y también he vivido en Manizales. ¿Y cómo ha sido esa trayectoria artística? ¿Desde hace cuánto comenzó, Antioquia? Bueno, te cuento que esto inició desde muy temprano. Desde la edad por ahí de 10, 11 años en el colegio. Tocaba la trompeta, trovaba en el colegio, salía en los eventos que hacía el colegio. Entonces, desde ahí empezó como un poco ese gusto por la música. Y ya por ahí a la edad de 16 años es donde hice mi primer canción, titulada Te Olvidaré. Y ahí empezó toda esta carrera musical. ¿Y tomó la decisión de irse por el género urbano? Sí, señor, porque desde muy pequeño me ha encantado mucho lo que es el género urbano, el reggaetón en especial, ya que tengo grandes referentes como Adi Yankee, Don Omada. ¿Y se fue direccionando en esa carrera? ¿Hace cuánto comenzó? ¿Tiene cuántos años en este momento? En este momento tengo 30 años de edad. O sea que lleva 14 años prácticamente desde que sacó su primer canción. Desde que sacó mi primer canción, más o menos. Que la sacó a los 16 años y tiene 30, pues son 14 años más o menos de vida musical. Aparte de la música, ¿a qué más se ha dedicado, Ander? Bueno, caballero, le cuento que soy barbero, también hace 12 años. Esa es su profesión también. Esa es mi profesión. ¿Y tiene barbería aquí en Pereira? Sí, señor, la tengo aquí en Cuba, en Pereira. Y usted es el barbero, es decir, ahí es otra forma de ganarse el sustento de la vida. Se puede decir que ese es mi principal ingreso y trabajo allá con mi hermano. Y tiene la barbería y sale a cantar los fines de semana. ¿Cómo son esos shows suyos, las presentaciones? Es correcto. Me toca partir mi tiempo entre lo que es la barbería, ensayar, tratar de mover las redes sociales y también buscar los eventos para poder ir a generar un ingreso, ¿cierto? Entonces, los fines de semana ya me tocaría yo, por decir, estar hasta las 5, 4 de la tarde en la barbería para salir ya en la noche a hacer los eventos. Los fines de semana más que todo. Los fines de semana. Que es viernes, sábado. Eso le iba a preguntar. ¿Los shows suyos son dónde? ¿En discotecas o a veces en eventos empresariales, familiares? ¿Cómo son esos shows? ¿A usted lo contrata generalmente? ¿En qué tipo de eventos? Bueno, caballero, he estado en mucha clase de eventos. He estado en eventos como 15, eventos empresariales, he estado en discotecas, en fiestas de pueblos. Estuve una vez en Pacoracaldas haciendo parte de las fiestas del agua. También hice parte de la feria más grande de América que se llama la feria de Manizales en Manizales. Sí. Y ese ha sido como el recorrido. Y en demasiadas discotecas acá en el eje de Café. Bueno, la gente quiere escucharlo. Pero ya ahora, ya pues en la intro ya hicieron más o menos una presentación. ¿Con cuál canción quiere que iniciemos para nuestra audiencia? Vete. Puede ser vete. Vete la que está promocionando en el momento. Es la que está promocionando en este momento. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Y tiene también el video. Tenemos video. ¿El video lo hizo dónde? ¿Lo realizó dónde? El video lo realizamos en la ciudad de Manizales. En el parque exactamente, este se llama Chipre. En el parque Chipre. En el lugar de Chipre. Bueno, vamos a ver el video y a escucharlo. Tantas noches sin tenerte, que buscas de mí. No es suficiente el dolor que causaste en mi interior. Has dejado mi alma herida y sin vida mi corazón. Es difícil vivir pensando que algún día regresarás. Con ese frío en mi pecho, casi a punto de congelar. Los bonitos recuerdos, los tengo que sepultar. Te han marchado dejando, en cenizas un amor real. Nada de ti no quiero nada. Llámese tu jugada. Mujer no vales nada. Nada, nada, nada. De ti no quiero nada. Llámese tu jugada. Eres una malvada. Mala, mala, mala. ¿Cómo tú te atreves a venir? A decirme a mí que yo soy de ti. Deja de mentir, no sabes fingir. No me vuelvas a buscar, ya mi herida está sanada. ¿Cómo tú te atreves a decir que muero por ti? Cuando no es así, estoy bien sin ti. Ya logré salir. Eres una tóxica, no sé en qué pensaba. Nada de ti no quiero nada. Llámese tu jugada. Mujer no vales nada. Nada, nada, nada. De ti no quiero nada. Llámese tu jugada. Eres una malvada. Mala, mala. A lo hecho pecho no me confundas más. Ha sido un largo trecho para poderte olvidar. Tuviste la oportunidad de poder cambiar. Pero no lo hiciste, pudo más tu maldad. Las cosas están claras de ti, no tengo sed. Eres como hoy en la amarga que no quiero beber. En ocasiones me pregunto yo en qué fallé. Si en el tiempo que estuvimos, con nada te falté. Haciendo un balance de nuestra relación. Un resultado negativo, esa es la conclusión. No lo tomes personal, sabes que tuve la razón. ¿Cuántas veces te lo dije? No hay alguien como yo. Vete, que ya no quiero verte. Pasaron tantos días, tantas noches sin tenerte. ¿A qué vienes? ¿Qué buscas de mí? No es suficiente el dolor que causaste en mi interior. Has dejado mi alma herida y sin vida mi corazón. Es difícil vivir pensando que algún día regresarás. Con este frío en mi pecho, casi a punto de congelar. Los bonitos recuerdos, los tengo que sepultar. Me has marchado dejando, en cenizas un amor real. Ander Martínez, más versátil. Romantiqueo, romantiqueo, romantiza. Dani Posa, produciendo Doctor Drums. 9, 7 de la mañana, 45 minutos, 7, 45 minutos. Hay un evento también, Germán. Vamos a escuchar la invitación. Y ustedes, amigos oyentes, pendientes, porque vamos a entregar boletos para un evento del cual nos van a hablar también más adelante nuestros invitados a esta hora de la mañana. Atención Pereira, llegaste 15 de marzo. Canciones que marcaron una época. All Reggaetón Party, en Icon Club La Badea. DJs invitados, Robert, Mao López. Junto a ellos, Ander Martínez. Info y Reservas, 310-279-0740. Organiza Eventos 1-21. Party Promotora, no te la pude despertar. Vívela. Bueno, y las primeras cuatro personas que se comuniquen ya con el 606-342-1050. Le vamos a entregar boletos, dos boletos para cada persona para que vayan a ese evento, a esa presentación. 3-42-1050. Pueden empezar a llamar ya. Y a cada persona le entregamos dos boleticos para que vayan allá y la pasen bien ricos. 606-342-1050. Party, con los muy buenos días, háblenos un poco de este evento. Escuché que es el 15 de marzo en Icon Club, allí en el sector de La Badea. ¿Cómo va a ser este evento? Y repitamos, ¿quiénes van a participar? Porque ahí escuché que Ander también va a ser artista invitada. Sí, buenos días. Muchas gracias al doctor Germán, al señor aquí, a Álvaro y a todas las personas aquí de la emisora por este gran apoyo. Hay una llamada, ¿le parece? Se la recibimos para que nos vaya contando. Sí, claro, claro que sí. Sí, ¿se va para el evento? Sí, para el evento, claro. ¿Cuál es su nombre? Sí, Camila, me ayuda con el nombre para anotarlo por allá y entregamos estos pases. ¿Cuál es su nombre? José Valencia. Jorge Valencia. José, José. A José, José Valencia. ¿De qué parte nos llama José? Aquí de Pereira, del barrio Cañarte. Cañarte. Del barrio Cañarte de Pereira. ¿Listo, José? Tiene dos entradas, puede reclamarlas en horas de la mañana, de lunes a viernes, ¿no? Sí. De lunes a viernes, ojalá ahora en la mañana. Dos entradas tiene para usted. Gracias por llamar. Está en la emisora Centro Comercial Guadalupe Plaza, quinto piso. Exacto. Bueno, únicamente con el nombre. Ahí pueden seguir llamando. Para que damos paso a otra llamada. Bueno, Ander Martínez es un artista al que yo estoy representando y con él quisimos hacer este evento de clásicos de reggaetón y lo vamos a hacer en Icon Club, con la marca de eventos 1.21. Entonces, sí. Pero, ¿cómo va a ser la dinámica? Vamos a hacer una fiesta de clásicos de reggaetón. A ver, pero va a ser con DJ. Sí, son dos DJs. A ver, se presenta, Ander se presenta y entrega su show. Ander, ¿cómo va a ser ese show suyo allá? Bueno. ¿Cuál va a ser ese repertorio? La dinámica del show va a ser, empezamos pues con unas tandas crossover, luego unos tandas de clásicos de reggaetón. Con DJ. Con DJ. Porque tenemos dos DJs invitados, DJ Robert y DJ Mau López. Entonces, empiezan ellos dándonos todo su potencial en la consola y ya a medianoche, tipo show, en vivo voy a cantar éxitos de reggaetón como lo son de Don Omar, Niki Jan, Calle 13. Entonces va a ser un show bien entretenido, con mucha energía, mucha adrenalina. Los esperamos por allá y yo sé que no se van a arrepentir. Y por supuesto con sus canciones. Claro que sí, vamos a mostrar también mis canciones, mi repertorio, así que los esperamos. Este viernes 15 de marzo en Icon Club. 15 de marzo, el teléfono está libre nuevamente, sigan llamando 606-342-1050 para entregar. Tenemos tres dobles más, tres pases dobles más para entregar a tres personas. Comuníquese ya, 606-342-1050. ¿La entrada para ti tiene qué costo? La entrada tiene costo de 10 mil pesos. A ser económico. Y las tarijas de los licores supongo también van a ser presionistas. Sí, claro que sí. ¿El evento comienza a qué horas? Pues después de las 8 creo yo, porque las personas creo que no se van muy temprano para las discotecas. Por ahí de 8 en adelante los esperamos, nos apoyen con este gran evento. Se van a amanecer. Pues la badía usted sabe que eso siempre tiene un horario extenso. Extenso, se lo amanecen prácticamente. Hay otra canción que se llama Una Invitación de Ander Martínez. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar un pedacito, le parece, de esa canción. Una invitación. Aquí está el hombre que nos acompaña en esta mañana, mientras ustedes siguen llamando por el 606-342-1050 para que se gane dos boletos más. Me encuentro esta noche en la disco Ahogando penas en licores, mi amigo Suena la canción con la que nos conocimos Me acuerdo de los momentos que vivimos Ahora tomo mi celular, te quiero llamar Quiero saber, nena, tú con quién estás Estoy pensando en ti, no te puedo olvidar Me acuerdo de ti cuando estoy tomando Trato de sacar esos momentos de mi mente Pero no los borras a botella de aguardiente Tú eres la única mujer que a mí me enciende Te lo cuento mamita, si me entiendes Bueno Ander, nos contaba Germán que ganó un premio, ¿no? ¿Cómo fue ese premio Ander? Bueno, me hicieron una invitación En Manizales, cuando estaba yo viviendo en esta ciudad Hicieron una convocatoria para todos los artistas del género urbano Y teníamos que enviar nuestras canciones De este salían dos finalistas Fui yo quien ganó con otra persona el concurso Para ser parte de un gran evento Una invitación se llama la canción Una invitación se llama esta canción Bueno, y hay otra canción que se llama Ella, ¿de quién es esa canción? ¿Usted es autor de todas estas canciones? Sí señor, yo soy compositor e intérprete de mis propias canciones Escuchemos ella también con Ander Martínez Esa nena tiene un swing sobrenatural Ella te puede hipnotizar Es única entre todas las demás Su cuerpo te va a deleitar La típica mujer casual Con su movimiento tan sensual Busco la manera de contigo bailar Te miro desde lejos, dame una señal Ella, fina como la botella Yo quiero beber de ella Un limoncito con ron Ella, tan linda como una estrella Me tienta con su cadera Bailando ese reggaeton Me pones caliente como tú te mueves Ahí está pues Ander Martínez Con todos estos éxitos Con toda esta música que hay en la mañana Seguimos entregando boletos Más boletos para que vayan a esa fiesta tremenda Que eso repitamos esa invitación por favor Claro que sí Los invitamos para que este próximo Viernes 15 de marzo En su discoteca Icon Club Icon Club en La Badea Los esperamos en este gran evento De All Reggaeton Party Puros clásicos de reggaeton La vamos a pasar súper bien Así que anímense todos Ya están abiertas las ventas De estas boletas para asistir a este evento Y tenemos tres pares más de entradas O sea dos entradas para cada persona Para que se comuniquen ya con el 606-342-1050 606-342-1050 Y se gane, se lleve gratis dos entradas más Para que vaya a este evento Germán Sí, ahí está la invitación Es el 15 de marzo Bueno, ya el 15 de marzo está ahí Pero en 20 días Sí, más o menos En 20 días Pati, háblenos un poco de esa trayectoria suya Como promotora de artistas Y como promotora de eventos Sí, doctor Germán Pues yo vengo aproximadamente cuatro años Como promotora de artistas Y promotora de eventos Porque pues también me vinculo mucho a los eventos Y ayudo mucho a promocionarlos Con mis redes sociales Y ese es el apoyo que yo le doy Tanto a los artistas Como a los eventos de aquí de Pereira Y bueno, he venido participando ya Como se dice En concursos de niños Hice un concurso de niños Talento Kiss También apoyando a muchas plataformas A programas donde apoyan los artistas He tenido muchos reconocimientos ya Estuve un reconocimiento en el Congreso de la República Con el juez de Jalisco Tuve un reconocimiento en el Consejo de Pereira Con la señora Ana Rivilla Lady Power Con Pereira Diversa Tuve un reconocimiento también como gestora cultural Me han dado reconocimiento en diferentes concursos Donde he participado como promotora Y patrocinadora de estos concursos de niños Y bueno, sigo trabajando Hice un diplomado en diciembre De gestora cultural Y también recibí mi diploma en diciembre Gracias a Dios Y sigo trabajando Sigo preparándome Porque pues la idea es de De seguir ayudando Y aportando Y con estos nuevos talentos Porque me relaciono mucho Eso es como con el artista Que está empezando Le hago promoción a los artistas Entonces ya este año Si Dios quiere Ya me va a enfocar más Con los artistas Y los eventos Y ya arrancamos Bueno, sigan llamando por el 3 Por el 606-340-21050 Para que ganen boletos Dos por persona 606-340-21050 Y se van a rumbear Este 15 de marzo ¿Cómo aparece en redes sociales Ander Martínez? Sí señor En Instagram me pueden seguir Como Ander Martínez Oficial Mi canal de YouTube Están todas mis canciones Me pueden seguir también Como Ander Martínez Oficial Para que se suscriba Y en el Facebook Aparezco como Ander Martínez En mi fanpage Un número de pronto De teléfono Para información de la fiesta O para información suya Presentaciones Y todo eso ¿Lo quieren dar? Tenemos el número De informe Y reservas Sí Ya mismo Mientras tanto Ya saben que tenemos Aquí entradas Para regalar Si usted quiere ir A esta rumba tremenda Marque ya El teléfono De la emisora 606-340-21050 606-340-21050 Le regalamos Dos pases por persona Para que vayan A Icon Club el 15 ¿No? 15 de marzo 8 de la noche Que es día viernes Si algún padre De familia quiere llamar Pues dice Hombre Yo a la música urbana El regnetón Pues no le jalo mucho Pero los hijos sí Porque sí De pronto los muchachos Están estudiando a esta hora Están estudiando también Entonces Tienen esa sorpresa Vea hijo Vea hija Váase con su novio Con su novia Con sus amigas Buena idea Claro Y tiene aquí las boletas Para que vaya A este espectacular concierto El 15 de marzo En Icon Club Icon Club Acá en el sector de la Bada Es cierto Buena idea doctor Germán Porque seguramente Pues muchachos están en la universidad Muchos a esta hora También están estudiando Y los padres dicen De pronto Ah pero a mí no me gusta Pero los hijos sí Aunque hay muchos papás Que también les gusta A ver papás A llamar A llamar Y a ganarse Para que le tengan Esa sorpresa a los hijos Exactamente Le dicen Ah mi hijo le tengo Estas dos boletas Para que vayan ahí Con la novia Con la familia Como quieran Y entonces le entrega Las dos boleticas Y doscientos mil pesitos Ahí para la Para los gastos ¿Cuánto vale una botella Aguardiente? ¿Cuánto vale una botella Aguardiente? Por ahí entre Ciento diez Ciento veinte ¿Vale una botella? ¿Cuánto botella Tienen para todas las noches? Porque muchos la acostumbran Y cerveza también Sí También ven Después de que compren La botella Les venden cerveza Los conciertos No se debería vender cerveza Yo sé que compren La botella Que van Compran la botella Y con la cerveza Tienen para toda la noche Como le parece Pues el teléfono Ahí se quiebra la empresaria El teléfono Para que llamen Los papás y las mamás A ver 606-342-1050 606-342-1050 Y el teléfono Para información De la fiesta Y para información Del artista De Ander Martínez Es Bueno Les recuerdo Que esto es un evento Para todos los amantes De los clásicos Del reggaetón Estos eventos No se ven muy a menudo Ya que Somos muchos Los que nos encantan Los clásicos Del reggaetón Así que la invitación Es para que llamen Hagan sus reservas Y puedan conseguir Sus entradas Al 310-279-0740 310-279-0740 Sabe que usted tiene Un número aquí Que me gusta mucho 427 Y con ese Con ese yo he ganado Con ese yo he ganado Con ese he ganado Venga Y eso cuando estuvo En la cárcel Eso no es Los números Que se pueden dar Cuando lo entran A la cárcel Y yo he ganado Cositas con ese Con el 427 Era la placa La placa De un carro Que tuve Esto es una historia Muy bonita Bueno como te conté Soy de Antioquia De un pueblo Que se llama Yarumal, Antioquia En mi infancia Mi padre tuvo Un camión De placas 427 Así fue un carro El cual viajamos El cual viajamos Por todos los pueblos De Antioquia Repartiendo mercancía Entonces Se puede decir Que eso me Me lleva al pasado A mi infancia Y donde mi papá Me enseñó Esos valores Tan hermosos Como es trabajar Y levantarse Sino a conseguir Sus cosas Y luchar por sus sueños Entonces Eso a mi me tiene Muy marcado Y lo llevo Muy presente Tanto es así Que voy a sacar Mi próximo lanzamiento Titulado 427 Muy próximamente Y ya de una vez Soltémonos con esto El lanzamiento Va a ser el 15 de marzo En el evento Donde vamos a estar En Icon Club Ahí va a lanzar Esa canción Ahí va a lanzar Esa canción Con video oficial Y esa canción Va a hablar precisamente De eso De la historia Y va a hablar Un poco de eso Y de como alcanzar Los sueños Su papá vive todavía Sí señor Claro que sí Su papá vive Donde acá Sí señor Él vive acá Conmigo 427 427 Ahí está Y va a caer hoy Hágalo en el chance A jugar 427 Hoy es viernes ¿Cuál juega hoy? Mañana me llaman Y dicen Cayó el 427 Y lo dijo Y le voy a decir El profesor Germán No soy adivino Pero le voy a decir El 427 va a caer No sé si hoy O dentro de 15 o 20 años Pero va a caer Pero va a caer Va a caer en algún momento Así que Bueno a Pati Promotora A Ander Martínez Muchas gracias por acompañarnos Un feliz día Les deseamos En este viernes de farándula A usted Álvaro Muchas gracias Doctor Germán La mesa de trabajo Por la invitación Y de nuevo le reitero No se pierdan este evento Y gracias también a Pati Promotora Eventos 1-21 También los pueden seguir En sus redes sociales Pati Promotora Y Eventos 1-21 Muchas gracias 8 de la mañana Un minuto Vamos a la